Ya está Verstappen detrás de Hamilton Porque ya creo que ha terminado esto Se está terminando En safety ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya está llamando el de Amazon! Una vuelta Se va el coche de seguridad Toto Wolf ha coge ya dos cascos Esos cascos corren peligro Porque tiene neumático blando Max Verstappen Luis Hamilton unos neumáticos viejos y duros Para la velocidad Luis Hamilton se parla ¡Uy! 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 ¡Que están aparejados! Todos atentos Se acaba ¡Uy! No, ya En cuanto crucen la línea de meta Empieza esto ¡Uy! Ya, ya habrá cerrado ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Oye! ¡Hostias! ¡Le ha pasado! 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 ¡Que cabrón! ¡Que bueno es! ¡Muy! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostias! ¡Verstappen! ¡Verstappen! ¡Le ha pasado! ¡Verstappen campeón de animo! ¡No me lo puedo creer! ¡Verstappen campeón del mundo! ¡Mira Mercedes es como yo! ¡Hostia va Hamilton! ¡No, no, no! ¡No, bien, Verstappen! ¡Hostias! ¡No le deja a Verstappen! ¡Vestappen, campeón del mundo! ¡Cómo lloraba Perseide, Saman! ¡Mira, ya! ¡Dios! ¡Dios! Increíble ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Mira! ¡Gracias! Verstappen campeón del mundo ¡Grande! ¡Mira tengo ganas de llorar y todo! ¡Tengo ganas de llorar y todo! ¡Gracias! 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 ¡La Tifi campeón del mundo chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡La Tifi! ¡La Tifi! ¡La Tifi! ¡Wow!